Porque a mi casa siempre demore, por la calle no te preocupe a mi mitad Porque tú me gustas y me gustas, y yo soy mi grande Si haces un muestre de sopa, pero hay un siguiente de la media Y si haces un muestre de sopa, pero hay un siguiente de la media Y si haces una mujer que te brille, si marido yo te digo que la quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!